Apreciable y digno pueblo de Aruba, me quiero invitar a gente de los pueblos para un gran evento de pueblo el 4 de septiembre próximo en la sede de la Comaná, hogar de nuestro libertador Betico Cruz. En el otro momento, para nos comenzar a premiar la victoria de los pueblos el 27 de septiembre, uno conjuntamente nos lo reiterará, nuestro compromiso para ver a Aruba y los pueblos un mejor mañana, un mejor futuro. Para mí, es un gran placer para recibir Bolsonaro en los casos, el 4 de septiembre próximo en el hogar de mi tata, nuestro libertador Betico Cruz.